La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a un concejal del municipio de Argelia. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por término de 10 años a Hildebrando Pérez Cardona en su condición de concejal del municipio de Argelia por haber infringido el régimen de inhabilidades. Pérez Cardona tomó posesión de su cargo el 1 de enero de 2016 encontrándose inhabilitado debido a que 12 meses anteriores a su elección su esposa, Mónica Marcela Zapata, se desempeñaba como secretaria de despacho en la Alcaldía de Argelia, ejerciendo también autoridad administrativa en el cargo de secretaria de Salud y Bienestar Social. La Procuraduría Provincial de Rionegro, Antioquia, calificó la falta de Pérez Cardona como gravísima a título de culpa gravísima por haber actuado como concejal hasta el momento del fallo, desatendiendo, de igual manera, la obligación de conocer y verificar si cumplía con los requisitos legales para acceder a la curul. La decisión puede ser apelada por el disciplinado ante la Procuraduría Regional de Antioquia, instancia superior a la Provincial de Rionegro, de acuerdo con el artículo 180 de la Ley 734 de 2002.